Taxistas de la Ciudad de México y otras 23 entidades del país se concentraron al pie del ángel de la independencia para manifestarse en contra de empresas que ofrecen servicios de transporte a través de aplicaciones digitales como Uber, Cabify y Didi. Nos disculpamos con la ciudadanía porque nos vimos en esta necesidad de tener que manifestarnos el día de hoy. Desde esta tribuna solicitamos al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador su intervención para resolver este gran problema que tenemos los taxistas, pero que también tiene el país entero. Porque se ha dicho mucho que estamos en contra de la tecnología, en contra de las aplicaciones, cosa que no es cierto. No podemos estar divorciados de la tecnología porque la tecnología también la vamos a utilizar nosotros los transportistas. Estamos en contra de la prestación del servicio de transporte sin concesión con vehículos privados porque esto vino lo que hicieron las empresas extranjeras, es pisotear la soberanía de nuestro país. Si no nos atienden, seguiremos manifestándonos hasta que nuestra voz se escuche compañeros. Hoy llegamos y nos quedaremos aquí en el ángel de la independencia hasta ser atendidos. Y escogimos el ángel como un símbolo de la autonomía y de la libertad que debe tener nuestro país. Entre quemas simbólicas de placas y concesiones, taxistas crucificados y gritos de inconformidad, los manifestantes denunciaron que estas empresas extranjeras operan en la ilegalidad. Claro que me opongo, porque han acabado con mi trabajo, han invadido el tráfico, no se sabe cuántos particulares hay, cuántos hay de aplicaciones, si han acabado con nuestro trabajo. Estamos aquí desde las 5 de la mañana, queriendo ser escuchados por la autoridad. Queremos que volteemos a ver. Que la competencia que tenemos sea pareja, porque es desleal. Nosotros tenemos muchos gastos en cuanto a pagos de impuestos, renovación de parque vehicular. Ahora se nos impuso las cámaras de videovigilancia, entonces vamos de gasto en gasto y en gasto. El subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, encabezó esta tarde una mesa de negociación con líderes de taxistas y garantizó que se cumplirán los acuerdos alcanzados.